El Ministerio de Salud realizó acto de entrega de sitio para construcción de puesto médico Isaías Gómez en Managua. El día de hoy se inicia y se colocó la primera piedra para la construcción del puesto de salud Isaías Gómez. Como pueden apreciar, nosotros estábamos alojados en una casa comunal, en un espacio muy pequeño, y pues gracias a Dios, primeramente, y a nuestro buen gobierno que mueve sus manos para poder llevarle a la población calidad de atención. Y la calidad se mire también a través del espacio, ¿verdad? Porque vamos a tener un espacio actualmente en donde vamos a tener una construcción de 200 metros cuadrados, en donde vamos a tener consultorios para que el paciente pueda tener privacidad, vamos a tener salas de espera, salas de uro, donde van los pacientes con problemas digestivos, vamos a tener una sala donde hay problemas para los pacientes que tienen problemas respiratorios, entonces vamos a tener los diferentes espacios para darle una mejor calidad de atención a la población. Todo esto se está realizando con el 5% de la alcaldía y va a tener un presupuesto de 10.300.000 córdobas. Entonces esto es algo bastante grande y pues con alegría porque esto va a cubrir a 10.100 habitantes de la población de Isaías Gómez, Santos López e Liberia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.